Música Llega una nueva exposición al Zócalo de Atlixco 2008, año internacional del planeta Tierra Muestra fotográfica de Raúl Gil en gran formato Desde el 18 de agosto hasta el 12 de septiembre Encantos naturales de este nuestro planeta que nos transportan por desiertos Laderas Música La incandescencia de volcanes Que nos hacen sentir la fuerza de las cascadas Música De los paisajes al pie del Popocatépetl Música Aves Música Tortugas Música Y especies marinas Música Hacen de esta una gran exhibición que no debes perderte Música 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 Música